Como una nueva aportación a su vida laboral, tomaron el curso de capacitación 24 mujeres, la mayoría de jovencitas que se integran a este oficio para tener nuevas experiencias en esta rama, señala una de ellas. Mis hijos, mis hijos son los que me motivan y salir adelante, más que nada por ellos. ¿Aprendiste mucho en este curso? Sí, aprendí bastante y les agradezco mucho que el Centro de Empoderamiento de la Mujer nos esté brindando este apoyo, porque yo creo que sin ellos no avanzaríamos muchas mujeres, porque muchas mujeres con tantos problemas que estamos viviendo ahora, nos quedamos así estancadas y ya no salimos adelante. Y gracias a ello, pues estamos haciendo algo más de nuestras vidas. Chaparro López manifestó que sin duda alguna será una experiencia muy enriquecedora, que además le abra las puertas para nuevas oportunidades. Sí, nueva experiencia, sí. ¿Y piensa aprovecharlo al 100? Sí, al 100, todo para adelante, nada para atrás. Tengo dos, uno de ocho años y una niña de un año. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.